Por segunda jornada consecutiva, la Iglesia y otras organizaciones sociales recibieron a candidatos a gobernador y a vicegobernador que compiten para las elecciones del próximo mayo. Este espacio es de eso, de diálogo, de encuentro, de poder poner en común las necesidades, las voces, los clamores de nuestro querido Tucumán, pero también llenarnos de esperanza con los proyectos, con las ganas de poder cambiar, de poder, entre todos, poder aportar para el bien de nuestra querida provincia de Tucumán, para escucharnos ellos y para escucharlos a ellos también, en este anhelo y en este deseo profundo mediante el encuentro y el diálogo de trabajar por el bien común, por el bien de Tucumán, por el bien de todos los tucumanos. Así que esta ilusión de seguir caminando juntos y de que podamos abrir esta instancia también de encuentro y de diálogo nos fortalece y fortalece también las instituciones, fortalece nuestra democracia que está cumpliendo 40 años este año, una democracia ininterrumpida. Entonces, con estos gestos también queremos motivar y animar a la participación de todos, a que seamos responsables también de nuestro voto en las próximas elecciones.